Se quedó con los crespos hechos, Patisita Chirinos cambió de careta drásticamente y como suplicante pidió a todos los congresistas que apoyen su pedido de vacancia. Les pregunto a mis amigos aquí cerca de Alianza para el Progreso, ¿por qué han olvidado la indignación de hace una semana cuando por principios varios de ustedes señalaron que apoyarían la moción de vacancia? ¿Les ha dado el presidente algún argumento sólido para que hoy cambien su voto? A los colegas de Podemos y Somos Perú, ¿vamos a permitir que el gobierno siga destruyendo la economía en nombre de la falsa gobernabilidad? ¿Les ha cumplido en algo el presidente, señores? Y por qué no, a mis respetables amigos, colegas de Perú Libre, ¿van a proteger a un presidente con claros indicios de corrupción, a pesar de que sus propias bases lo señalan como desleal por entregar el poder a los caviares que nos gobiernan desde hace años? Lo que encendió el Pleno del Congreso. Al igual que muchos peruanos estoy indignado que se pierda el tiempo. Retiró la palabra Terruco. Si les da vergüenza y asco lo que pasó en la salita del CIN, ¿por qué no les da vergüenza y asco lo que pasó en la salita de Breña? Ahí sí no hay palabra. Niños del Frente, no estallen recreo. Retire para terminar. Bueno, tendré que retirar por el bien de que acabemos temprano el día de hoy. Nadie está insultando acá, solamente usted. Sin embargo, con 76 votos en contra y 46 votos a favor, el primer intento golpista no prosperó. El presidente Pedro Castillo aseguró que su gobierno no es antiminero ni obstruccionista, al remarcar que dirige un gobierno democrático y abierto al país, que quiere hacer la diferencia, pero no solo en el papel. No hemos venido nosotros a ahuyentar a la inversión privada. No hemos venido nosotros a ahuyentar a los que vienen a invertir en el Perú. No hemos venido a tener un modelo de afuera. Porque los buneños tienen sus propias costumbres, su propia riqueza, su propia identidad. Esa la tenemos que identificar, la tenemos que sobrevalorizar, la tenemos que resaltar. No lo sé, tú dime. Además, recalcó que priorizará la gobernabilidad y respetará la independencia de poderes. Castillo está preocupado. Pedro Castillo no es el único que le pasó mal este martes. Su exsecretario, Bruno Pacheco, recibió malas noticias. El Ministerio Público formalizó investigación preparatoria en su contra por presunto tráfico de influencias por las supuestas presiones que habría ejercido en perjuicio del superintendente de la SUNAT. Las travesuras de Pacheco quedaron expuestas mediante chat de WhatsApp y Telegram difundidas por el portal Lima Gris. Desde la Fiscalía pidieron impedimento de salida del país para el investigado en busca de prevenir una eventual fuga. Las razones del Ministerio Público son que el exsecretario no pudo acreditar un domicilio certero y que entorpeció las dirigencias al entregar un celular nuevo cuando se lo pidieron las autoridades. Solito se puso la soga. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.